En un pasado lo soñamos, hoy con mucho esfuerzo, dedicación y energía lo hicimos realidad. En un futuro miraremos para atrás solo para ver lo lejos que hemos llegado. Deep View Home, en Arrecifes, venta de sillones, podés pedirlos en el modelo que más te guste, con colores, telas y diseños exclusivos. Venta de muebles y decoración para darle un toque único a tu casa y se vea más linda. Deep View Home ya está en nuestra ciudad. Avenida Sarmiento y Hornos, frente a Plaza Malvinas. Cuando tenés Seguro Metal, todo te parece más tranquilo. Seguro, Seguro. Seguro Metal. Pablo Marchio Seguros, representante oficial en Arrecifes. Seguro Metal, cooperativa de seguros ilimitada. Avenida Doctor Carlos Merlacino, 191. Teléfono 2478-41-1007. Farmacia Giacchino. Responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales. Tarjetas de crédito y débito. Farmacia Giacchino. Kennedy 675. Barrio Palermo. Teléfono 453818. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos ustedes. Estamos dando comienzo a un nuevo programa del noticiero de Canal 2. Como siempre, en la frecuencia 7. Nos van a encontrar todos los días de lunes a viernes al mediodía con información de nuestra ciudad. Bueno, está rigiendo la veda política. A partir de las 0 horas de la jornada de hoy, comenzó a regir la veda política. Es decir, que no hay publicidad política. Bueno, no se puede llegar a realizar ningún tipo de actividad. Esto tendiente a lo que va a pasar el próximo domingo con las elecciones primarias abiertas y obligatorias en nuestra ciudad. En la provincia de Buenos Aires, obviamente, también y en gran parte del país. Se van a elegir legisladores a nivel municipal, provincial y nacional. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar con servicios conociendo la cotización de las monedas extranjeras. Fernando de Rizzo, confíele, confíele, confíele. La compra, venta de campo, casas, quintas, terrenos y remates. Confíelos a Organización Martillera Fernando de Rizzo. Desde 1933. En la recife es para todo el país. El dólar cotiza 97,53 para la compra, 103,53 para la venta. El dólar blue 183 para la compra, 187 para la venta. Y el euro 218 pesos para la compra, 223 para la venta. Bueno, vamos a seguir con más servicios conociendo la cotización de los cereales. Desinformación suministrada por Agricultores Federados Argentinos. Agricultores Federados Argentinos. Centro Primario Arrecifes. En Tod y Viña. Acopio de cereales. Venta de agroquímicos, fertilizantes y gasoil. Teléfono de balanza en Tod 492167. Teléfono de balanza en Viña 491112. Agricultores Federados Argentinos. El maíz cotiza 19.000 pesos, la tonelada del trigo 22.700 pesos, el sorbo 16.500 pesos, el girasol 40.400 pesos, la tonelada y la soja 33.350 pesos. Bien, ha dado comienzo el fútbol local. Esto lo mencionábamos al comienzo de esta semana. Queda pendiente un partido que no se pudo jugar el pasado domingo debido a la lluvia, el mal tiempo y también el estado del campo de juego de la cancha de Huracán. Huracán iba a ser las veces de local en su campo de juego. Pero esto se ha modificado porque se ha anunciado por parte de la Liga de Fútbol que este partido se va a jugar, se va a disputar esta noche a las 21 horas, pero en el estadio municipal. Reitero, esta noche en el estadio municipal se completa la primera fecha del fútbol local entre Atlético Huracán y el Deportivo Palermo. Hoy 21 horas en el estadio municipal, así que hacemos la salvedad en cuanto a esta información. Y ahora sí vamos a seguir hablando del fútbol local porque estuvimos con uno de los más activos dirigentes de este deporte en nuestra ciudad, dirigente de la Peña de Boca Juniors en Arrecifes. Nos referimos a Alcides Carvajales que nos cuenta cómo ha sido este inicio, reinicio del fútbol local. Alcides, contanos porque bueno, ha comenzado el fútbol, la gente lo esperaba, estaba ansioso por ese tema. Contanos un poquito cómo está la Peña de Boca con esto. Buen día. Buen día, buen día, ¿qué tal? Sí, después de 20 meses empezamos... Súper creíble. 20 meses oficial. Sí. Habíamos jugado las preparaciones, pero oficialmente desde diciembre del 2019 que no se jugaba, así que bueno, el sábado tuvimos la suerte de arrancar. También en el tiempo estamos viendo si jugábamos o no jugábamos, y bueno, jugábamos, arrancamos. Y bueno, fue para bien, así que... Ayer se jugaron dos partidos más, así que ya estamos en carrera, por fin. Sí, ¿no? La verdad, como decía, la gente lo esperaba también, ¿no? Esta apertura. Sí, estamos restringidos porque son 50 espectadores por club, pero bueno, también estuvo... El partido nuestro lo transmitieron por radio, así que también eso lo han escuchado desde las casas también. Así que bueno, vamos de acá a fin de año a seguir con el campeonato que parece que va a ser lindo. Bueno, y contanos porque también esta función con San Francisco está dando sus logros. Sí, sí, sí. Nosotros ya somos una fusión, o sea, ya mandamos los papeles a la liga, estamos junto con la gente de San Francisco. En sus 23 y en quinta y en primera con San Francisco. Y bueno, estamos jugando en el predio que tenía San Francisco, entrenando y jugando algunos partidos amistosos. Porque allá hasta tenemos luz. Está armado, digamos. Está más armado, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa con las infantiles? La infantil el año que viene. El año que viene. El año que viene arrancamos con San Francisco. Vamos a arrancar donde tiene el predio San Francisco, en el barrio Fonavi. Ya estuvimos hablando con Walter Martínez, presidente de San Francisco. Vamos a acomodar el predio, porque este año no se le hizo nada. Y bueno, vamos a empezar con la infantil el año que viene. Buenísimo, así que todo en marcha. Todo en marcha, todo para trabajar. Buenísimo, sí, mucho trabajo por delante, ¿no? Sí, sí, es como hicimos la frase, unidos para crecer. Vamos a tratar de crecer con San Francisco, un club que ya... Tiene sus años. Sí, es de 1927, o no, 1928, así que tiene muchos años. Y bueno, nosotros tenemos mucho empuje. Somos del 2004, es el club más joven que está hoy en la liga. Pero bueno, tenemos las ganas de trabajar y seguramente vamos a crecer. Buena vida, Almacén Natural. Acercate a Ramón Lorenzo 63 y vas a encontrar el mayor surtido de cereales, legumbres, semillas, especias y condimentos. No te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan. Es posible en Buena Vida. Contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas, budines, premezclas y mucho, pero mucho más. Buena Vida. Almacén Natural, a metros de Avenida Merlacino, Ramón Lorenzo 63. Productos orgánicos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Además, suplementos y herboristería. El asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli. Dietética, Buena Vida. En un pasado, lo soñamos. Hoy, con mucho esfuerzo, dedicación y energía, lo hicimos realidad. En un futuro, miraremos para atrás, solo para ver lo lejos que hemos llegado. Deep View Home, en Arrecifes. Venta de sillones, podés pedirlos en el modelo que más te guste, con colores, telas y diseños exclusivos. Venta de muebles y decoración, para darle un toque único a tu casa y se vea más linda. Deep View Home, ya está en nuestra ciudad. Avenida Sarmiento y Hornos, frente a Plaza Malvinas. La jabonería Arrecifes es una de las más de 70 franquicias en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos en calle La Madrid 86, de lunes a sábados, en horario corrido. De 9 de la mañana a 7 de la tarde. Te ofrecemos los mejores productos de limpieza sueltos y las marcas más reconocidas. Ventas minoristas por un litro y mayoristas a partir de 20 litros. La jabonería Arrecifes. La Madrid 86. Somos una marca registrada y conocida por los buenos precios, calidad y variedad en productos de limpieza. Jabones para la ropa, suavizantes, detergentes, cloro, productos para el auto y mucho más. Llegamos a Arrecifes. La jabonería. Visitanos en La Madrid 86. Pasa Productos Alimenticios S.A. Venta de productos elaborados y fraccionados en nuestra nueva planta industrial. Distribuidor Oficial de Paladini, McAle, Granja Tres Arroyos, Lácteos Cremigal, Playadito, Dos Anclas, Productos Emel, Molino Cañuelas y Zanoni. Nos encontrás en Avenida Roque Sáenz Peña 150. Todas las semanas renovamos super ofertas. Todas las promociones para vos y tu familia en Pasa. Productos Alimenticios Sociedad Anónima. Productos de calidad, brindando el mejor servicio. La Saladita tiene su lugar. Exclusivo ropa extra large. Tienda talles especiales. En Perú 44. Entre Costa Rica y Australia. Solo talles especiales. Todo aquello que se te hace imposible conseguir, nosotros lo tenemos. Para damas y hombres. Pantalones, joggings, camperas, buzos, remeras y mucho más. Recordá, tienda talles especiales. Es un nuevo emprendimiento de La Saladita. Con dirección exclusiva. Perú Casa 44. Entre Costa Rica y Australia. Te esperamos. De 9 a 12.30 y de 16 a 21 horas. Tromen, para los que saben disfrutar el invierno. Tromen, calefactores a leña. Ideales para ambientes reducidos como cocina y habitaciones. Diseño sobrio, simple e ideal para ambientes medianos como salas de estar y comedores. Para cada ambiente hay una Tromen. La eficiencia y funcionabilidad en un modelo ideal para el reemplazo del clásico hogar. Tromen también cuenta con una amplia línea de parrillas, hornos y planchas. Representante oficial en Arrecifes, Mariano del Valle. Vicente López y Planes y Frascheri. Contacto, 02478 40 28 61. Tromen, ahora en Arrecifes. En YPG sabemos que las uniones son lazo de confianza. Porque nada se logra solo. Hay uniones tan importantes que duran para toda la vida. Pizzería Dominé, Irlanda 481. Dominé, la pizzería. 45, 50, 50. Dominé Express. Para todo tipo de eventos. Fiestas empresariales, cumpleaños, bautismos, comuniones. Dominé Express. Catering, pizza party. Consulta al teléfono celular 2478 51 79 89. Libreco presenta el informe del deporte motor. Presenta hoy el anticipo de las carreras que se están desarrollando en este momento. Libreco 45, 46, 29 para llamar a su delivery. Para recibir en su domicilio cualquiera de los sabores. La variedad de sabores que ofrece Libreco en Doctor Merlacino 451. Buen mediodía para todos. Bueno, actividad del deporte motor fuera del país. Y dentro del país con el turismo carretera. Que ya está hoy, ahora, girando en Rafael. Arranca el playoff para el TC. El domingo de Argentina no puede haber actividad debido a las elecciones. El rally comenzó. El rally Acrópolis en Grecia. Ossier domina con Antosota Yaris. La Fórmula 1 corre el gran premio de Italia en Monza. 11 y media de mañana se clasifica. A las 10 del domingo la carrera de Fórmula 1. Bertapo en puntero, 124 puntos. Hamilton, 221. Tres diferencias. Diferencia de equipos. Muy peleado el campeonato de la máxima. Botas, anota la historia, 123 puntos. No di 114. Pruebas. Bueno, en Carmen de Areco no habrá pruebas porque tan lluvia. Imagino que el piso de tierra compactada está complicado. El karting pensaba probar en Carmen de Areco. Sí están confirmadas las pruebas en nuestra ciudad. Mañana, sábado, en el Costanero. Para motos. Campeonato bonaerense de pista. Campeonato de velocidad bonaerense. Que cobran 18 y 19. Dentro de una semana en el Costanero. Por la mañana pueden probar. Y en Rafaela, fecha 11. Primera del playoff. Arranca el TC. Hoy el TC está clasificando. El TC es pista a las 4 de la tarde. Y a las 5 de la tarde hoy clasifica el TC en directo por la TV pública. Mañana a las 11. Televisa Depor TV. Arrancan a series para el TC es pista a 4 vueltas. Dos series. 11.55. Casi mediodía. Arrancan a series que son 3 para el TC a 4 vueltas. Mañana arranca a las 2 y media de la tarde. La TV pública. Televisa. Mañana a 14.45. Corre el TC pista a 15 vueltas o 40 minutos. El TC mañana a 4 de la tarde. 16 horas. 20 vueltas o 50 minutos. Así arranca el playoff. En el TC. Agustín Canapino. 23 puntos. Mariano Warner. 16. Con 8 puntos. Jocito Di Palma. Gastón Massacana. Y Jonathan Castellano. Y sin puntos. Pero en el playoff están Giannini, Pernia, Landa, De Beneditis, Lambiris y Agrelo. Digamos que no están en el playoff. Pero también Corden. Además de Agustín y de Jocito. Niki Trosset. Valentina Aguirre. Juan Tomás Catrán Magni. Y Norberto Fontana que retornan a esta fecha. Continuo Di Marco a cargo de su equipo. Y con Fabián Fuentes como chasista para Norberto. En el TC Pista Iribarne. 15 puntos. Pero no ganó. Dombró la etapa regular por esos 15 puntos. Y sí ganaron. Y tienen 8 puntos. Graparo, Martínez, Álvarez, Chapur, Frigler, Castro y Martín Vázquez. Sin puntos en el TC Pista. Para el playoff me refiero. Krujoski, Reutemann, Débora Bandere y Valle. No está en el playoff. En la Copa de Plata el TC Pista. Pero corre naturalmente. Matías Canapino que desde la fecha pasada maneja una chevia del equipo Sport Team. Bueno, este es el panorama de la actividad este fin de semana. Entre hoy y mañana el TC desarrolla la primera fecha del tan esperado playoff. Que empieza aquí a definir quién es el campeón. Tanto el TC como el TC Pista. En el caso del TC con dos pilotos de arrecifes muy bien posicionados. Y con marcas diferentes. Referente de Girolet, Agustín Canapino. Y en el presente, en la actualidad, es referente de Ford, Jocito Di Palma. Ya va a interno nuestro encuentro. Tres de la noche de Cuna de Campeones TV al término de nuestro noticiero. Con lo que dejó la quinta fecha del año para el automovilismo zonal. Y hoy, diez de la noche, tendremos en Cuna de Campeones Retro. Tese zonal de 1988. Y además, Jocito Di Palma como futbolista. Y José Luis como juez de línea. En la cancha de obra sanitaria. Lo veremos hoy, diez de la noche. Que tengan todos un buen fin de semana. Vamos a continuar con la información. Y antes de la siguiente nota, tenemos que decir que en Cabo de Horno 748. Se encuentran Pandora Ropa Informal. Y su sección para hombres Argento. Estamos compartiendo estas imágenes. Toda la colección. Primavera 2021 se encuentra en Cabo de Horno 748. Excelente calidad de ropa, muy buenos precios. Muchas novedades que han llegado en la jornada de ayer. Así que hoy, quienes concurran en el horario de 16 a 20 horas. Y también, obviamente, mañana de 16 a 20 horas. Se van a encontrar con muchísimas novedades este fin de semana. Nueva indumentaria que ha llegado. Excelente calidad, como decíamos. Y toda la colección Primavera-Verano 2021. Que ya comienza a verse, ¿no? En Pandora Ropa Informal y Argento. Estamos con la siguiente nota. Bueno, tenés este caso con la vuelta poco a poco a la normalidad de un montón de actividades. Por ejemplo, el cine. Por ejemplo, el teatro. Estuvimos hablando al respecto con Elio Labriola de la Sociedad Italiana. Que se refiere a, nuevamente, el espectáculo del cine y del teatro en nuestra ciudad. Elio, contanos porque, bueno, estamos hoy aquí en la Sociedad Italiana porque, de alguna manera, se vuelve nuevamente, de a poquito, con gran alegría, vuelve el cine, ¿no? Buen día. Buen día, Susana. Buen día para todos. Sí, por fin podemos arrancar. Así que, como vos decías, este fin de semana, el viernes 11, vamos a tener el cine. Solamente, siempre tenemos los sábados y domingos, el fin de semana, pero con respecto a que están las PASO, el domingo no podemos hacerlo. Entonces, solamente vamos a tener cine el sábado. El sábado 11, con tres películas, arrancamos con Luca, en la segunda función, Rápidos y Furiosos 9, y a la noche, la de terror de siempre, el conjuro 3. Así que ya está. Como para no dormir de noche. Sí, 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 para las chicas, que generalmente son todas adolescentes que vienen a ver la película. Así que, bueno, es el comienzo de esto. Estamos arrancando con el cine y, bueno, esperemos que la gente responda, que se acerque. Tenemos algo, por lo menos, para arrancar. Y después, eso es el 11, el sábado 11. Después pasamos ya a octubre. El 3 de octubre tenemos teatro, así que arranca el teatro, que tanto nos gusta a nosotros, que siempre apostamos mucho a eso. Con la obra Divino Divorcio, van a estar el Tano Rani y Viviana Sacone. Una obra muy linda, muy importante, muy premiada. Así que, bueno, arrancamos e inauguramos la temporada de teatro con esa obra. Después, en octubre también, eso es el 3. El viernes siguiente tenemos Elegante. Para los que no saben quién es, es un trapero que está muy de moda ahora, estuvo con Tinelli, estuvo con Mir, está por todos los canales. Bueno, vamos a tener el show de él, que lo vamos a hacer en el patio, al aire libre. Así que, es lo que sigue después. Y, bueno, después tenemos, estamos tratando de cerrar al invitador de Sandro, para fin de octubre, para tener, apuntar a todos los públicos. Porque esto de Elegante va a ser todo para los chicos, para la juventud, para los adolescentes. Bueno, queremos tener algo también para la gente mayor. Es Fernando San Martín, se llama, que es el invitador de sangre. Bueno, sí, sí, hace un show muy emocionante, muy lindo. Así que estamos tratando de tenerlo para, sería para el 30 de octubre, una cosa así. Así que, bueno, ya estamos arrancando con todas las actividades, en cuanto a lo que es el teatro y eso, y el cine. Después, en nuestros salones, con todos los protocolos, eso estábamos con la profesora de danza y la profesora de zumba también. Así que, bueno, estamos arrancando con lo que es teatro y cine. Buenísimo. Las entradas del cine se compran directamente en boletería, ¿no? La boletería se va a habilitar más o menos mañana a las 11 de la mañana, acá en La Regina. Así que comienzan la venta a 11, 11 y media, más o menos arrancaremos con la venta. De las entradas que van a costar 250 pesos. Y lo del teatro, ya estamos vendiendo las entradas para el teatro, para Divino Divorcio. Esas entradas cuestan 1.300 pesos, también ya están a las ventas, y las pueden ir reservando por WhatsApp al 54-48-97. Buenísimo. Así que, bueno, todo en marcha, Elio. Lo mejor, entonces, para este nuevo inicio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos de poder arrancar con esto. Nosotros hace mucho que estamos trabajando en el teatro, restaurando, pintando, limpiando, haciendo un montón de cosas. Casualmente ayer se desarmó el andamio. Bueno, hace rato estamos preparando todo, pero no podíamos comenzar. Así que, bueno, muy contentos, porque lo que más nos gusta a nosotros, además del cine, es el teatro. Y el teatro arranca ahora dentro de poco, así que muy contentos. Y, bueno, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, por apoyarnos. Y, bueno, ojalá que ande todo bien. Viernes 10 de septiembre, festejamos el Día del Auxiliar y el Día del Maestro. Salón Brejuli. Cuando tenés Seguro Metal, todo te parece más tranquilo. Seguro, Seguro, Seguro Metal. Pablo Marchio Seguros, representante oficial en Arrecifes. Seguro Metal, cooperativa de Seguros Limitada. Avenida Doctor Carlos Merlacino, 191. Teléfono 2478-41-1007. NIL Forrajería te espera en su nuevo local. Acercate a Colectora Ruta 8, Avenida Luis Rubén de Palma, entre Muñagorri y Vuelta de Obligado. Vas a encontrar variedad de marcas en alimentos y todos los accesorios para tus mascotas. Variedades de semillas, herramientas para huerta y jardín, fertilizantes, tierras abonadas, tierras orgánicas, semillas de pasturas, productos orgánicos para control de plagas y malezas. Variedad de macetas, fitosanitarios para control de plagas de hogar, artículos de limpieza de primeras marcas, electrificadores y accesorios, calzado de seguridad, alpargatas y botas de goma. Si no podés venir, no te preocupes, nos llamás y te lo llevamos. NIL Forrajería. En Belgrano y Pergamino, super barato, minimercado. Con precios más que accesibles. Bebidas, frutas, verduras, pollos, lácteos, milanesas, pan, fiambres, pastas, congelados y golosinas. Artículos de almacén y de limpieza. Super barato, minimercado. La Saladita, ropa para toda la familia. La Saladita, medias, remeras, pantalones, camperas para este invierno, jeans, monitos, calzas, capris, vestidos, ropa interior, buzos, mochilas y ropa deportiva, blanquería y mucho más. Zapatillas para todas las edades. La Saladita, como siempre, precios increíbles y una sonrisa para todos. Aceptamos, tarjetas de débito y crédito, ropa de la Salada, a precios de la Salada. Barber Lubricantes, Ruta 51, Frente Avenida Roquesa de Peña, teléfono 451688. Todas las marcas, para todos los modelos. Ventas de lubricantes envasados, a tambor o a granel. Aditivos, grasas, filtros y accesorios. Repuestos, agua desmineralizada. Refrigerantes, fundas, escobillas, fusibles, cambio de aceite, filtros. Baterías, Bosch y Moura. Productos para estética del automóvil. Teléfono 451688. Barber Lubricantes. Consultorio de Kinesiología y Rehabilitación de Marisa Amesher. Rehabilitación en discapacidad. Traumatología, reumatología, enfermedades respiratorias, lesiones deportivas, pediatría y adultos. Se atiende por obras sociales y prepagas. Turnos al celular 2478-471581. Consultorio de Kinesiología y Rehabilitación de Marisa Amesher en Ricardo Gutiérrez 925. Arrecifes. Arrecifes. Consultas y asesoramiento 453531. EMAR, una empresa familiar con identidad. Colores Acto Pinturerías Moreno 36. Te acerca a las mejores opciones para renovar tus espacios. Experiencia. Atención constante para cada consulta. Colores Acto Pinturerías. Te brinda las marcas líderes del mercado. Ter Suave, Uxel, Premier, Ancaflex, Revestimientos Ferro Dev, Danske, Axalta Automotor, Norton, Chalket, Pintura a la Tiza. Encontranos en redes sociales y en la web coloresactopinturas.com.ar. Moreno 36. Teléfono 451431. Colores Acto Pinturerías. Encontrá todo lo que necesitas para remodelar tu hogar. Colores Acto Pinturerías. Arrecifes, Buenos Aires. Rectificadora, El Puntano. Ahora los espera en su nuevo taller. El Puntano. Avenida Belgrano 885. Todo renovado. Más tecnología para la necesidad de sus trabajos. Rectificación de motores. Diesel y nastero. Reparación de tapas de cilindro. Venta de repuestos de afamadas marcas. Reparación de radiadores y tanques. Rectificadora, El Puntano. Siempre con la misma atención. Y brindando los mejores servicios. Visitanos en Avenida Belgrano 885. Teléfono 1551-5654. Si hablamos de herrería, herrería Dominé. De Joaquín Dominé. Herrería en general. Reparaciones de todo tipo. Vamos a domicilio. Carpintería de aluminio. Fabricamos todo tipo de puertas y ventanas en aluminio. Llamá al teléfono 1547-5304. Herrería Dominé. Ahora en su nueva dirección. Stekman 490. Herrería Dominé. Poliuretano, Alcar Distribuidora. Ferretería, herramientas industriales y anexos. Estamos en Ruta 8 y Juan Manuel de Rosas. Frente a la caminera. Distribuidor oficial de Steel Frame. Poliuretano expandido. Construcciones en seco. Cielo rasos en PVC y desmontables. Todo en durlo. Puertas plegadizas, tabiquerías, revestimiento de paredes, pinturas para el hogar y obra. Venta y alquiler de autoelevadores y zorras. Realizamos canaletas, cumbreras y babetas para techos a medida hasta 3 milímetros de espesor. Consultá por precio al por mayor para colocadores. Incorporamos nuevo rubro en arrecifes. Poliuretano rígido en paneles. Se corta el espesor que el cliente requiera. Horario corrido abierto los domingos. Teléfono 45 1784. Vamos a continuar con la información. Y en este caso, antes de la siguiente nota, tenemos que enviarle un saludo muy grande a todos los auxiliares de educación que están celebrando su día. Así que a todos ellos, muy feliz día. Y nos anticipamos, teniendo en cuenta que mañana no vamos a estar al aire, el saludo a todos los docentes. Es por el Día del Maestro en la jornada de mañana. Precisamente el acto por el Día del Docente se realiza en la jornada de hoy y fue trasladado desde el predio que está en la avenida Sarmiento. Allí se hace actualmente este homenaje a los maestros fue trasladado al centro cultural debido a las inclemencias del tiempo seguramente. Bueno, ahora sí vamos a compartir la siguiente nota. Tiene que ver con la palabra del director de deportes de la municipalidad, Cristian Davini, que se refiere a escuelas municipales y también a la prosecución en su etapa regional ya de los juegos deportivos y culturales bonaerenses. Cristian, han comenzado el fútbol en nuestra ciudad, ¿no? Algo que se esperaba. Buen día. Buen día. Sí, bueno, el fin de semana pasado, ya después de varios meses de inactividad, como venían los clubes de fútbol, hablando de lo que es de primera, por suerte, bueno, ya se está dando todo como para que vuelvan a la normalidad, entre comillas. De hecho, bueno, ya han vuelto el fin de semana pasado con el torneo Municipalidad de Recife, Copa Personal de Salud, lo cual es un pequeño homenaje, digamos, para el personal de salud. Digo pequeño porque todo lo que se... homenaje que se haga siempre es pequeño, o sea, por la tarea que han estado realizando durante este último tiempo, ¿verdad? Así que, bueno, tuvimos la dicha de estar presente el doctor Mondino el día domingo para hacer el puntapié inicial y la ceremonia. Así que, bueno, finalmente dio comienzo el fútbol en la ciudad de Recife, organizado por la Liga de Fútbol, con la participación de todos los clubes. Entonces, mayoritariamente todos los partidos se juegan en el Estadio Municipal, el cual está a disposición para que se desarrolle todo el torneo, con un importante aporte municipal, o sea, que el Intendente en su momento decidió ya acompañar a los clubes que, como te decía, vienen tan golpeados luego de estos meses, hablando de lo económico, con un aporte económico mensual para poder solventar los gastos que sabemos que son bastante en lo que hace a seguridad policial, a árbitros, armado en general de cada jornada. Con lo cual, bueno, el municipio está haciendo un aporte mensual para que, bueno, todo esto a los clubes les sea más fácil y puedan dedicarse estrictamente a lo deportivo. Exacto. Bueno, y los torneos continúan en etapa regional, ¿no? Y con los torneos, sí. Seguimos con las etapas regionales, con normal desarrollo. La semana que viene, bueno, ya tenemos algunos viajes programados y tenemos programada una etapa local de fútbol 11 masculino de la categoría sub-16, la cual la vamos a estar desarrollando en el Estadio Municipal a partir de las 8 o 9 de la mañana, que ya están llegando y ya vamos a estar dando comienzo. Va a ser una jornada extensiva durante todo el día, así que, bueno, esperemos también ya ir teniendo clasificados para la etapa final, que es Mar del Plata, a sabiendas de si se hace o no, ¿verdad? Pero, bueno, que es el objetivo final. ¿En cuanto a las escuelitas municipales continúan? Y todas las escuelas municipales están funcionando, ¿sí? Eso, o sea, bueno, seguimos quienes tengan por ahí siempre alguna apertura o algo para querer inscribirse o notificarse sobre alguna de las escuelas. Tenemos escuelas de patín, de ajedrez, de natación, hockey, que estamos sumando ahora también junto con el Club Palermo. Así que, bueno, para recibir información, edades, profesores, lugares y demás, siempre los invitamos a que pasen por la dirección de deporte y, bueno, ahí ya les brindamos toda la información necesaria. Bueno, vamos a compartir también otro servicio, conociendo los turnos de farmacia farmacia para hoy y mañana en nuestra ciudad, para hoy y viernes de turno. Farmacia Subirá, ubicada en la avenida Marlacino 690, el teléfono 452215, para mañana de turno. Farmacia Selva, ubicada en España 641, el teléfono 451495. Seguimos con más información y estuvimos con el secretario de Seguridad de la Municipalidad, del señor Emilio Patini. Se refiere a varias reuniones que ha mantenido, reunión de seguridad rural, también una reunión importante con sus pares de la localidad de San Isidro. Vamos a escuchar la palabra del funcionario. Emilio, hubo una importante reunión que tiene que ver con seguridad rural hace poquitos días atrás. ¿Cómo fue esa reunión? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Una linda reunión. Buen día a todos los televidentes, por supuesto. Una linda reunión que se llevó a cabo con APRA y productores agropecuarios, que son muy importantes para el país, los productores obviamente, con los cuales les queremos significar que no nos olvidemos de ellos, al contrario, los tenemos incorporados. Y bueno, logramos una reunión con el jefe coordinador de la Policía Rural, el comisionero mayor Daniel Acosta, el jefe del CPR de Recife Alejandro Pildain, el presidente de APRA y demás productores. La cual fue una linda reunión por un espacio de más de dos horas, largas, en el cual queríamos escuchar cuál es la problemática que ellos tienen, pero le inician a mano y dijeron, pero si no, casi no tenemos problema. No importa, veamos cómo podemos seguir mejorando el tema de seguridad, aunque pequeñitos problemas siempre va a haber, seguramente. Y bueno, fue una devolución y de vuelta de su problemática, y bueno, y el coordinador indicándoles cómo se cambió la orden de servicio, que la cambió a todos los CPR que a él le depende, que son ocho, incluido el de Recife, en el cual se hace una prevención más exhaustiva, y en distintos puntos planificados como para prevenir el delito. Y bueno, producto de esas nuevas planificaciones, se fueron haciendo un montón de actividades en la zona rural, donde hubo algunos aprendidos y demás, sacando y previniendo el delito en la zona rural. Muy linda reunión. Yo le decía hoy, decía el intendente también en su momento, que hay esa cantidad de personas que había de productores, había un productor que reside en la zona de San Miguel, en un barrio cerrado, y él decía, ustedes no saben lo que tienen en el Recife, que es la tranquilidad que se vive, que es muy poco común en todos lados. Y que él estaba muy contento en el tema, o sea, nos aprendimos con su frase, así que eso yo creo que da el marco de lo que era la reunión, y en pos de que estamos, ir cambiando los sistemas, modificando para qué, como el delito, ¿no? El que está derinquiendo, siempre está cambiando, bueno, esto es el juego del gato y el ratón, a ver cómo te caso, cómo veo para poder prevenir. Yo creo que venimos trabajando bien, se cambió, se da bastante apoyo también a la zona rural, y obviamente escuchamos a los productores, sus problemáticas, y ya te vuelvo a decir, yo creo que estamos bastante, bastante bien, y muy linda reunión, que hay que reconocer que por lo general esas reuniones por ahí son feas o chocantes, todo lo contrario. Desde el inicio dijeron, estamos, pero sí, casi no hay cosas. Bueno, tratamos de ir mejorando, innovando, y poniendo, y bueno, y cambiando como para que sigamos así. Si bien el delito no es cero, nuestro objetivo es el ideal, obviamente, el delito cero, que sé que nos vamos a llegar de todos modos, pero la valla tiene que ser alta como para poder ir mejorando y no estar en el piso. Y como se viene en años esta parte, en años esta parte, como se ha ido mejorando en todo lo que es seguridad, y que es uno de los ejes que tiene el intendente OLA ETA, dentro, permanentemente, que es la seguridad. Y él la ha asumido muy en carne, o sea que también nos vuelve un poquito locos atrás de seguridad al intendente, y bueno, y que tiene que ser así, obviamente. Y todo camina bastante mejor de esa forma, así que bueno, muy linda reunión. Debido a ello, también tuvieron una reunión en San Isidro, ¿no? San Isidro es también, ahí el intendente hace una reunión, la reunión toma contacto con el intendente Gustavo Poz de San Isidro, OLA ETA, y ¿para qué? Para que nosotros nos capacitemos en monitoreo, especialmente porque el centro de monitoreo de San Isidro. El centro de monitoreo de San Isidro, el cual yo lo conozco de antes, tienen una persona que lo tiene a cargo más de 14 años, que lo vemos grande, tiene más de 1.600 cámaras, 300.000 habitantes, lo tienen muy bien monitoreado, muy bien protocolizado, tienen mucha experiencia, y hay algo que no se enseña a las universidades en ningún lugar, que es el know-how. El know-how que tienen ellos, que la experiencia propia, que eso es lo que nosotros hemos pedido que nos haya solicitado, y estamos en eso, que ya está instrumentado, para que ellos nos capaciten al personal de centro de monitoreo, lo cual realzaría un poquito mejor, y andaría un poquito mejor que monitoreo, que no significa que está mal. Estamos mejorando, es decir, esto como el control de calidad. El control de calidad para mejorar el producto, en este caso es capacitar para mejorar el desempeño del personal centro de monitoreo, y uno también, por supuesto, también el personal policial, y acá involucra todo el mundo. Así que, muy linda reunión, de ahí se desprendieron algunas cosas que ya la está viendo el intendente, las cuales estoy terminando de planificar, que eso no es en el corto, es decir, no es inmediato, es un poquito al corto plazo, va a llevar unos cuantos meses, y Dios mediante lo podamos llegar a implementar, que es dotar al centro de monitoreo mayor tecnología de punta, que no la tiene nadie todavía, que está muy bueno, en su momento si se puede llegar a concretar y lograr, ojalá, hay muchas veces se gestiona, a veces se logra, y a veces no se logra. En esto estamos, inclusive el intendente, en pos de que esto se logre, para mejorar los sistemas, que son todos electrónicos, más incrementar el centro de monitoreo, por lo menos en un 30%, ojalá se pueda lograr, vuelvo a decir, se gestiona, después si lo podemos lograr, eso es otro tema. Pero estamos en pos de eso, y bueno, el intendente ya lo tiene en manos de él, junto con otros integrantes del gabinete, porque todo esto es un equipo, acá no hay una sola persona, somos todos, obviamente no hay alguien que dirige, que es el intendente, y bueno, eso va a permitir una gran, gran mejora, también en seguridad, y obviamente es un paso muy importante, que inclusive lo estamos incorporando, y ojalá lo podemos concretar, ciertas partes del sector rural, donde podríamos tener un ojo que está mirando, que lo llevaría a monitoreo, más lo que habíamos dicho en su momento, el tema del aplicativo del teléfono, donde uno aprieta el botón, que sirve muchísimo, pero dice género, para salud, para bomberos, para prevención del delito, para el delito, que lo tenemos encarado, tras el capitán Sarmiento, si no pueden, porque ellos están teniendo algún pequeñito problema, pero están mejorando el sistema, cuando si nos pueden brindar mejor, adelantamos, si no lo estamos encarando por otra vía también, dentro de otras cosas, que hace todo el tema de seguridad, y no dejamos de lado tampoco, que también tiene que ver el tema de la seguridad vial, dentro de la seguridad, eso, y hoy hay una problemática, grande, que es la autopista, la autopista, hace que se acreciente tal vez el delito, porque los medios de evasión, que tiene que venir de inquir, son medios rápidos, de venida, y de fuga, entonces, en pos de esos, también estamos dentro de ese proyecto, el control de todos los accesos, ya sea a Viñatot o a Recife, es algo muy importante, muy lindo, que vuelvo a decirte, no es inmediato, está en toda la planificación, se está viendo el cómo, llevarlo adelante, que lo ve, vuelvo a decir, el intendente, con otra parte del equipo también, y esperamos poderlo lograr, y si no, bueno, será también, por lo menos, tratamos de intentarlo, que eso es parte de la gestión, por lo menos intentarlo, y después ver, si podemos llegar, Dios mediante, yo creo que todo se puede lograr, y como yo soy insistidor, yo creo que podemos llegar, es potencial, es a futuro. Fábrica de ilusiones, juguetes, juegos de mesa, didácticos, artículos de librería, ropa infantil, y accesorios para bebés, libros infantiles, y juveniles, todo lo que buscas, en un solo lugar, Fábrica de ilusiones, te esperamos, en nuestro nuevo espacio comercial, Avenida Roquesa Espeña, Esquina Irlanda, el lugar, donde las ilusiones, se hacen realidad, Fábrica de ilusiones, comunicate por Whatsapp, 2478 50 2200, en Instagram, Fábrica de ilusiones Arrecifes, en Facebook, Fábrica de ilusiones, te esperamos. Todos los accesorios de moda, en un solo lugar, Mundo Moda, Avenida Belgrano, casi Ricardo Gutiérrez, tenemos absolutamente todo, carteras, chalinas, cinturones, bufandas, guantes, collares, mochilas, artículos de cosmética, de primera calidad, todo el color, de esta nueva temporada, lo encontrás en Mundo Moda, estamos en las redes sociales, acordate, Avenida Belgrano, casi Ricardo Gutiérrez, tarjetas de crédito, y débito, acercate, tu regalo, está en Mundo Moda. Frutería y verdulería, El Ceibo, por mayor y menor, calidad y atención, maples de huevos, Frutería y verdulería, El Ceibo, las mejores ofertas, todos los días, ruta 8 kilómetros, 178, pegado a la ESO, y escuela 5, contacto, 46, 74, 32, vení a conocernos, Frutería y verdulería, El Ceibo, el Ceibo, Arrecife. ¿Necesitas efectivo? ¿Buscas una solución rápida y efectiva a tus problemas financieros? No saques más cuentas, tu mejor alternativa es Super Cash, la financiera de la ciudad. Super Cash, ofrece préstamos personales en el acto, y lo más importante en este momento, en cuotas fijas, y sin ningún gasto adicional. Super Cash te espera para concretar todos tus proyectos. Acercate a Super Cash y encontrá tu solución. Renovadas oficinas de atención al público. Ricardo Gutiérrez, 444, teléfono 45, 1397, Super Cash. PSG Construcciones, Pedro Chara Gómez, Rodríguez Naso, 325, casa número 30, teléfono 45, 1037, teléfono celular, 1546, 4528, PSG Construcciones, Pedro Chara Gómez. Vamos a continuar con la información, y en este caso vamos a una nota que realizamos con el doctor José Tenorio, que se refiere a la situación de nuestra ciudad en esta pandemia de COVID-19, una situación que sigue siendo realmente buena en cuanto a estadísticas, porque hay muy poca cantidad de contagios en estos momentos, pocos internados. Vamos a la palabra del funcionario municipal que se refiere, hace un reconto de esta situación en cuanto a estadísticas, ¿no? Nos referimos obviamente al doctor José Tenorio, que es el coordinador del comité de crisis en nuestra ciudad. Bien, estamos con el doctor José Tenorio. Doctor, afortunadamente después de tanto tiempo, no hay internados por COVID en Arrecifes, ¿no? Buen día. Buenos días. Bueno, sí, efectivamente, desde que comenzaron las internaciones es la segunda vez que no tenemos internados. Es una grata noticia, menos de 10 personas activas y sin ninguna internación. Eso solo se logra con los vecinos, con el cuidado que hemos tenido. Arrecifes, en algún momento se habló de que era una isla. Y realmente eso fue por el cuidado que han tenido los vecinos, la ayuda de los comerciantes. Si bien siempre hace ruido algunos incorregibles que tenemos, en general la población se cuidó. Hay que seguir cuidándose. Que esta noticia tan alentadora continúe en el tiempo y que no tengamos que utilizar el hospital por COVID. Y si hay que utilizarlo, obviamente que lo haremos. Estaremos ahí respondiendo del hospital. Pero lo importante es que hoy no tenemos ningún internado por COVID. Y hace ya un tiempo prudencial que no tenemos internados en terapia intensiva, que también es una noticia muy buena. Doctor, esto tiene mucho que ver también, aparte de los cuidados, con la vacunación, ¿no? Sí, sí, efectivamente, la vacunación está aprobada. En primer lugar, que no tiene secuelas o no tiene contraindicaciones en general. Y en segundo lugar, que es efectiva. La vacunación no ha llegado al 40% las dos dosis, pero la población de riesgo es alta. Perdón, en la población de riesgo es alto el porcentaje, que eso es lo importante. Y va decreciendo a personas ya sin riesgo. Con eso estamos bien. Esa situación es lo que hay que hacer. Incluso en algunos países se está ya discutiendo si hay que poner una tercera dosis o no. Nosotros todavía no estamos en esa etapa, porque para eso hay que completar la vacunación de dos dosis. Así que, bueno, en este acto leccionario que va a haber el domingo, tenemos que seguir cuidándonos con el distanciamiento. Y eso va a ser importante para que no haya ningún contagio. También cada vez hay más aperturas, hay aperturas de más actividades, con lo cual debemos continuar con ese cuidado para que no sea, como se dice, un veranito. Y ese veranito termine en una etapa mucho más de contagio fuerte, como le ha pasado a otros países. Disfrutemos de esta etapa con los cuidados necesarios. Y el domingo, a seguir cuidándose, va a ser como siempre en Arrecife, que en eso es una isla, un acto leccionario en paz. Siempre lo ha sido y no va a cambiar esta vez. Así que a seguir cuidándose y muy contentos con la noticia de no tener ninguna persona internada en el hospital. Vamos a continuar con más servicios, compartiendo el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada. Ya comienzo del fin de semana. Vamos a ver entonces cómo se va a comportar el tiempo hoy, mañana y también el domingo. Es tiempo de cambios, de renovarse, de verse distinto, brillante, único. Nosotros somos la solución a sus problemas. Pinturería Color Esperanza. Pinturas a la medida de sus necesidades. Pinturas para hogar y obra. Pinturas para automotor. Industria, colores agrícolas. Gran variedad de accesorios y las marcas de mayor prestigio. Ter Suave, Setol, Bricol, Colorín y muchas más. Pinturería Color Esperanza. Envíos a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito. Sábados abierto todo el día. La esquina con más color. Pinturería Color Esperanza. Ahora, en Cablevisión Noticias, es momento del tiempo. Pinturería Color Esperanza. Te pinta el tiempo en nuestra ciudad. El periódico del tiempo dice para hoy, nublado durante toda la jornada. Realmente está muy feo el día, pero por lo menos no llueve. 7 de mínima, 18 de máxima para la jornada de hoy. Reitero, nublado para hoy. Mañana comienza a mejorar considerablemente el tiempo. Parcialmente nublado, una mínima de 7 grados y la máxima que va a llegar a los 21 grados. Y este mejoramiento paulatino del tiempo se va a mantener también el domingo. Un día muy especial para todos los argentinos. El domingo con 11 de mínima y 25 de máxima pleno sol para el día domingo. Así que un día primaveral para ir a votar, concurrir a votar. Bueno, vamos también a compartir la cotización de los cereales en el puerto Rosarín. Francisco Seixart, Sociedad Anónima. Una empresa que de generación en generación brinda soluciones al sector agropecuario. Trayectoria, experiencia y capacidad a la hora de aportarle lo que el productor necesita. Asesoramiento con un grupo de profesionales preparados para brindarle óptimos servicios en cereales. Venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes líquidos y sólidos. Servicios de explotación agropecuaria y transportes. Francisco Seixart, Ruta Nacional Nº 8, kilómetro 177, teléfono 454444 o 450477. Bien, la bolsa de cereales de Rosario dice que el Girasol no cotizó, el sorbo tampoco, pero sí lo hizo el maíz a 18.680 pesos la tonelada, la soja 33.000 pesos y el trigo 22.500 pesos la tonelada. Bueno, tenemos un comunicado de la municipalidad para ir despidiéndonos y tiene que ver con restricciones por la veda electoral. Esto lo recuerda la municipalidad de Arrecife. Se informa que desde hoy viernes a las 0 horas comenzó la veda electoral. En razón de ello se ha dispuesto la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 horas. Y la restricción estará vigente hasta 3 horas después de finalizado el comicio, es decir, hasta las 21 horas del domingo. Además, el Código Electoral Nacional prevé las siguientes restricciones. Reuniones a menos de 80 metros de los lugares de votación durante el acto eleccionario. No se pueden hacer. Tampoco se pueden hacer espectáculos o eventos deportivos, ya sean al aire libre o en recintos cerrados durante las elecciones y hasta pasadas 3 horas del cierre de los comicios. Repartir boletas en un radio de 80 metros de los lugares de votación. El uso de banderas o cualquier símbolo partidario. Los actos de proselitismo tampoco están permitidos. Reuniones religiosas. La difusión de encuestas, sondeos o proyecciones sobre los resultados. La apertura de locales partidarios y están ubicados a menos de 80 metros de los lugares de votación. Estas son todas las restricciones que rigen, ya han comenzado a regir a partir de la medianoche de hoy. Pero reiteramos una de las restricciones que dice que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 horas hasta el domingo a las 21 horas. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Les recordamos que Canal 2 va a montar un gran operativo informativo el próximo domingo para cubrir estas elecciones primarias abiertas y obligatorias en nuestra ciudad. Un programa que va a comenzar a las 6 de la tarde con un equipo realmente muy, pero muy importante. Así que, bueno, estén pendientes de todo lo que se produzca a partir del domingo a las 6 de la tarde aquí en Canal 2 con la información y con los resultados finales y obviamente con los testimonios de los principales protagonistas de esta muy importante jornada electiva, eleccionaria en nuestra ciudad. Se eligen cargos legislativos. Esta es la primera parte, el primer paso para lo que va a ser el 14 de noviembre las elecciones ya generales a nivel legislativo. Bueno, vamos a despedirnos. Nos retiramos, nosotros nos retiramos. Vamos a volver el lunes. El domingo vamos a estar con un programa especial desde las 6 de la tarde. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Los instamos a que concurran a votar, a elegir a nuestros representantes. Entonces, decidimos nosotros, eso es lo importante en este ámbito democrático afortunadamente en el que estamos en nuestro país y nosotros vamos a estar informando sobre todo lo que suceda. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes.